Hola compas, bienvenidos a En la Diana Ana Rosa Quintana iniciaba su aventura por las tardes en Telecinco Así anunciaba que dejaba las mañanas para empezar por la tarde Les dejaré de decir buenos días, pero les voy a decir buenas tardes Ya vimos como Mediaset se cargó el programa Sálvame para darle protagonismo a la presentadora Se suponía que no iba a ser un programa tan político como el de Por las Mañanas Pero comprobad vosotros mismos De muchas cosas, pero me han preguntado Oye, ¿te sigue interesando la política? Pues la verdad es que mucho y ahora más Entiendo que hasta ahora es tiempo de relajarse, de entretenerse Y que ya están muy bien informados Pero que quede claro Estoy a favor de lo que antes decía Pedro Sánchez y sus ministros y el PSOE respecto a la amnistía Voy a citar algunos ejemplos Grande Marlaska La amnistía no está recogida en nuestro ordenamiento jurídico Carmen Calvo La amnistía no es planteable en un Estado constitucional democrático Y Z, con nosotros no va a haber amnistía Salvador Illa Lo repito para que quede claro No va a haber amnistía Pedro Sánchez La amnistía es algo que este gobierno no va a aceptar Me comprometo a traer a Puigdemont a España Y que rinda cuentas ante la justicia Ahora trabaja para la amnistía Aunque sus bionistas le den otro nombre Así que señor presidente Usted lo volverá a llamar cambio de opinión Antes de que vuelva a cambiar de opinión Señor presidente Escuche a sus mayores Y no expulse del partido a los que piensan de forma diferente Esto es propio de países autoritarios ¿Es progresista echar a quien discrepa? ¿Es progresista que la vicepresidenta se abrace en público a un jugado de la justicia? Está a tiempo de hacernos servicio a nuestro país Escuche a la mayoría social que ayer se echó a la calle Y evitemos que España se fragmente cuando yo no haya vuelta atrás Aún estamos a tiempo Yo le creí cuando nos dijo que nunca habría amnistía Porque era inconstitucional Espero que no haya cambiado de idea Así que escuche a los jóvenes A sus mayores A los socialistas A la mayoría social Mañana Más Sí, en este programa La pregunta es ¿Quién pone ahí a Ana Rosa Quintana? ¿Por qué tenemos a esta presentadora con tanto espacio y protagonismo mediático? Fijaos en esta foto El que ríe es Borja Prado Actual presidente de Mediaset 4, Telecinco y derivado Es íntimo amigo de José María Aznar Uno de los responsables de la masacre de Irak Y uno de los principales referentes del Partido Popular El otro es Sarkozy Condenado por corrupción y tráfico de influencia Un referente de la derecha francesa El padre de Borja Prado Era Manuel Prado y Colón de Carvajal Que fue testaferro de Juan Carlos I Llegó a presidir Endesa Actual presidente de Mediaset Su padre fue el testaferro de Juan Carlos I Que de hecho Una de las razones por las que Borja Prado Le da un golpe definitivo Al que era presidente de Mediaset Paolo Basile Hace poco Es porque Mediaset Participó de alguna forma En el documental de HBO Salvar al rey Diego tú que viviste en el 23F Y lo sufriste El rey estuvo implicado en el 23F Totalmente El rey Digamos es el motor del golpe Entonces lo que pasa es que los reyes Ni entran en los asaltos Ni ejecutan nada Él tiene una frase Que lo refleja todo Que es A mí Dádmelo Hecho Cuando se dan cuenta Que todo ha sido un fracaso Convierten una gran traición a la democracia Una gran traición a los españoles En un reforzamiento De la legitimidad democrática De la corona española Que estaba muy mermada Porque la corona venía Como todos sabemos De una designación personal Del caudillo Del generalísimo Y acreditan al rey Como el gran salvador De la democracia española Es una operación magistral De inteligencia Así que fue una operación De inteligencia superior Ahí el que era testaferro De Juan Carlos I No quedaba muy bien Y así fue Hasta que se hizo Con el puesto de presidente De Mediaset Según cuenta el país La salida de Basile Hombre fuerte de Mediaset Durante más de dos décadas Estuvo motivada precisamente Por una cuestión política Borja Prado Mostró su malestar Por la participación De una empresa Participada por Mediaset En la producción De Salvar al Rey La docuserie de la HBO Que revelaba Como los servicios secretos Habían operado Para encubrir Los escándalos Del rey Juan Carlos I En el documental También se retrataba El papel De su administrador personal Durante más de 20 años Manuel Prado Y Colón de Carvajal Que es precisamente El padre de Borja Prado Se hablaba De los negocios oscuros Realizados por la monarquía En el Golfo Pérsico Según cuentan en la serie El que fuera Administrador personal del rey Fue condenado A dos años de cárcel Por apropiación indebida En el caso Kío Un escándalo Que estuvo también A punto de salpicar A la monarquía Y obviamente Este retrato Que se hacía de su padre Como facilitador De negocios A la monarquía Con dictaduras Del Golfo Pérsico No gustó demasiado A Borja Prado Pues no De hecho Tal y como cuenta el país El actual presidente De Mediaset Llegó a comentar Que la docuserie Le iba a costar el puesto A Paolo Basile Y así fue Días después El periódico El Mundo Adelantaba la noticia De que el todopoderoso Consejero delegado De la cadena Paolo Basile Estaba fuera de Mediaset Lo que te quiero decir Con esto Es que el poder económico Está hasta el tuétano Domina el poder mediático Controla la opinión pública Y en definitiva Dirige la acción política No puede haber democracia plena Si la información Que es un bien común Está controlada Por personas Como Borja Prado Y ojo Que lo que estoy diciendo No es una opinión Que los medios de comunicación Están bajo dominio Del poder económico De la derecha No es una opinión Es un simple dato Que cualquiera Puede comprobar Cuando pensemos O cuando veamos Como Ana Rosa Ataca En este caso A Pedro Sánchez Que para mi Ya lo digo No es de izquierda Pero cuando veamos Como todos estos Pseudo periodistas Atacan De esta forma A dirigentes De izquierda En el caso de Podemos O de Bildu Por ejemplo Lo hemos visto mucho Durante estos años Cuando veamos Como dan Esas noticias Cual es su línea editorial Debemos fijarnos En quien Está detrás Ana Rosa Quintana O cualquiera De ese Pelo No son opinión pública Son opinión publicada Que pretende Convertirse en opinión pública Ana Rosa Quintana Y cualquiera De ese De ese pelo No son medios De formación No son medios De información Son medios De formación De opinión Que pretenden Después Constituirse Con referencialidad Como medios De información Es decir Que hay una premeditación Una voluntad En todo lo que hacen Que ellos no cogen La noticia Y dicen Oiga ha pasado esto No sé Hoy es jueves Y ha nevado en tal sitio Y ya está No no Ellos cogen Siempre Un ángulo Y un enfoque Que avale Y sostenga Sus intereses Porque ellos También tienen Intereses económicos Porque ellos No se presentan ahí Para decir Voy a ser Un narrador De la realidad Voy a ser Un mero transmisor De lo que está pasando Fuera O de lo que está pasando En un sitio concreto Hacia el conjunto De los hogares Utilizando este vehículo De transmisión No no Es Yo voy a Cimentar Una serie De valores Y de ideas Que a su vez Fortalezcan Mi posición Y la de los que me pagan Rosa Quintana Está Donde está Para defender Los intereses De una élite En el poder Que controla De forma Directa Directa La información Que sale De nuestras pantallas Por eso es De vital Importancia Que apoyéis Alternativas Como Canal Red Podéis hacerlo Dando un like Dejando un comentario Suscribiendo O aportando Lo que podáis En CanalRed Punto TV Nos vemos en la próxima